Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. El día de hoy les traigo la reseña de la nueva máscara de pestañas Maybelline Colossal Big Shot. Si ustedes me conocen un poquitito, sabrán que mi máscara de pestañas favorita de toda la vida es la Maybelline Colossal, la versión original. Después de que salió esta al mercado, lanzaron un montón de Colossals diferentes y las he probado, varias de ellas, pero ninguna me ha gustado tanto como la versión original. Esta desde que la conocí, ya va yo creo como para 6 años, nunca la he dejado de comprar. Siempre que se me termina tengo un repuesto ahí esperando para ser usado porque he probado, les prometo, un montón de máscaras de precios super altos, de precios medios, del super, de todas y no he encontrado ninguna que se llegue a igualar a la versión original. Pero tengo que decir que hace poquito que fui al super y encontré esta nueva versión, la Big Shot. La verdad que sí me dio muchísima curiosidad, sobre todo porque había escuchado muy buenos comentarios de esta máscara diciendo que es muy similar o incluso algunos opinan que es mejor que la versión original. Así que hoy les traigo esta reseña comparativa para que ustedes mismos juzguen viendo los resultados, cuál de estas dos máscaras es mejor, si realmente la nueva versión nos da mucho más volumen, longitud y pestañas todavía más increíbles en comparación con la versión original. Así que si les interesa saber qué tal me fue con esta nueva máscara Big Shot y si realmente vale la pena, pues no se me muevan porque comenzamos. Comenzando con los precios, la nueva Big Shot me costó 9,95€ y la versión original ronda los 6,75€. Por aquí abajito les voy a dejar los precios en pesos mexicanos y en dólares para que más o menos se den una idea de cuánto cuesta y lo que sí aseguro es que la nueva versión es un poquito más cara comparada con la versión original. En cuanto al empaque, la verdad es que ambas son muy parecidas. La nueva Big Shot viene en un color dorado con un acabado metalizado y el tubo es ligeramente más grande si la comparamos con la Colossal original. Sin embargo, la versión original contiene 10 mililitros mientras que la Big Shot contiene 9.5 mililitros para que no se vayan con la idea de que la ven más grande y piensan que trae más contenido es al revés. De hecho, en la nueva versión estamos pagando un poquito más por 5 mililitros menos de producto. También podemos ver aquí en el empaque que tiene este detalle como en una cinta color azul y las letras también azules para diferenciar la versión lavable de la versión a prueba de agua. Yo siempre utilizo máscaras waterproof porque mis pestañas son muy láseas y si les pongo una máscara lavable no me aguanta la curva. Además de que mis párpados son grasos y mis ojos súper llorosos, entonces es una muy mala combinación. Sí me decido por una máscara que es lavable y por eso siempre compro la que es waterproof. Pasando un poquito a lo que sería el diseño del cepillito, en el cepillo de la versión original podemos ver que el tamaño o lo largo de cepillo es casi igual a la nueva versión. Nada más que la versión original el cepillo es ligeramente más ancho. Tiene las cerdas igual de flexibles que el nuevo pero son unas cerdas mucho más delgadas y más largas. Estas cerdas separan súper bien las pestañas, dan mucho volumen y un montón de definición sin hacer grumos. El cepillo de la nueva Big Shot es mucho más delgado, tiene cerdas más cortas, más gruesas y mucho más pegadas unas a otras. Este tipo de cepillo es especial para depositar más producto en las pestañas. No tiene el mismo grado de definición o de separación que aporta el cepillo original de la Colossal pero este nos va a dar un efecto como de mayor volumen y también mucho más dramático. La fórmula de la nueva Big Shot es muy parecida a la versión original ya que es una consistencia líquida de rápido secado y que tiene una textura muy ligera que no les va a bajar la curva de las pestañas. Esto es especialmente útil si tienen pestañas muy delgaditas, como que muy finitas y láseas porque no les va a agregar ese peso extra y les va a mantener la curva pero viéndose todo muy natural. Si tienen pestañas más abundantes y más gruesas o ya naturalmente rizadas, les recomendaría más una fórmula más acuosa, más cremosa o más espesa para agregar todavía más volumen ya que por sí solitas sus pestañas pueden mantener esa curva. Pero si batallan como yo para que se les queden chinitas, rizaditas, este tipo de fórmula es súper súper buena, como les digo, muy parecida a la versión original y eso me súper encantó porque además no siento que se haga grumos. En ninguna ocasión tuve ese problema, de hecho mis pestañas quedaron bien definidas. Lo que sí noté es que desde la primera capa, yo creo que es por el cepillo de la nueva Big Shot, como que ya aplica uno mucho más producto sin necesidad de dar más capas. Por ejemplo, con la primera capa de la Big Shot yo noté un efecto como si ya hubiera aplicado dos capas de la versión original, sin embargo no noté que se empezaran a pelmazar las pestañas o que quedaran pegotes o grumos, como les digo. Un efecto muy muy bonito y muy similar al que alcanzó con la versión original, pero de una manera más rápida porque no necesitas estar poniendo tantas capas. Y además ellos recomiendan no dejar secar entre una capa y otra. Si ves que necesitas otra capa, inmediatamente aplícala porque si la dejas secar se te pueden hacer grumos y pegotes, pero aplicándola directamente después de la capa anterior no vas a tener ningún problema. En cuanto a los resultados, a mí la verdad me gustaron mucho. Son muy muy similares a los de la fórmula original. La diferencia principal que yo noté es que desde la primera capa con la Big Shot se nota que está aplicando mucho más producto, mientras que con la fórmula original a lo mejor necesitas dar dos capas para lograr el mismo resultado que con la fórmula nueva. Tiene sus ventajas también porque puedes ir aplicando capa tras capa tras capa y no hay problema de que se te hagan grumos, mientras que con la nueva fórmula yo diría que con dos capas es más que suficiente porque si ya empiezas a aplicar más y más se puede empezar a hacer así como pegosteoso al asunto ya que como les digo aplica más producto, entonces hay que tener cuidado de no poner tanta máscara. Pero con dos capas queda un resultado muy similar a la fórmula original dando tres capas. La verdad que yo no puedo distinguir entre un ojito y el otro, los dos se ven con mucho volumen, las pestañas igual con mucha definición, la curva bien marcadita y además tiene una muy buena resistencia al agua. Yo diría que es incluso un poco más resistente que la fórmula original porque a la hora de retirarla con un desmaquillante bifásico como que esta tarda un poquito más en caerse. No es que me cueste muchísimo trabajo pero sí noté que esta como que se adhiere más a las pestañas y si te lloran los ojos o tienes párpados grasos, esta fórmula es súper súper buena, realmente muy resistente y también para las pestañas inferiores me gustó mucho. De hecho la nueva versión me gustó más para las pestañas de abajo porque como tiene el cepillito más delgado como que te permite peinar bien las pestañitas y no te mancha. El cepillo de la original es un poco más grueso y de hecho esta máscara no es mi favorita para las pestañas inferiores. Mi favorita es otra, creo que se llama Push Up Angel, la que es a prueba de agua. Esa, bueno, es mi súper favorita para las inferiores pero esta la verdad que no está nada mal. También la duración perfecta, no mancha, define, da volumen, longitud. Me encantó. Así que en resumen yo estoy súper contenta de haber probado esta máscara de pestañas. Definitivamente la recomiendo y la voy a seguir utilizando. No estoy segura si logró en un 100% desbancar a la fórmula original porque simplemente esta da resultados muy similares y es mucho más económica pero ya sé que tengo una súper alternativa. Si no llego a encontrar esta o no la tengo a la mano, esta es igual de buena y bueno, la verdad que pasó muy bien la prueba. Así que eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que esta reseña les haya sido de mucha utilidad. Si fue así no olviden regalarme sus deditos arriba y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos vídeos todos los martes y viernes. Ahora sí me despido como siempre, mil gracias por su visita y nos vemos en la próxima. Bye!